hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a entonar un canto de la manera bien fácil y sencillo porque son acordes básicos acordes naturales y el primer acorde es sol este es un sol y este es el bajo vamos a utilizar nada más un dedo entonces son nada más son tres acordes 2 este sol sería el bajo y estas tres teclas es el acorde del sol sol si re el 2 do mi sol y re re ha sostenido y la este es el acorde del re entonces vamos a cantarlo despacio eres de un saludo y tu eres digno de abrir los sellos se Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado con tu amor. Me has perdonado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con estos mismos acordes podemos cantar el canto, es un canto, no sé si lo han escuchado. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Y a ti sea la gloria. Y a ti sea la honra. La gloria y honor, por siempre amé. A honra y honor, por siempre amé. Y a ti sea la gloria. La gloria y honor, por siempre amé. La gloria y honor, por siempre amé. Les animo a que se suscriban si no están suscritos a este canal, suscríbanse para que no se pierdan los otros videos que estaré subiendo. Espero sea de bendición este canto y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Chau. Chau.